Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Beatriz y vengo a darles un bonito taller de un conejo. Vamos a necesitar dos huevitos del número 461, 462, 463, un conito que es el número 511, una esfera del número 11 y dos medios huevos del 472. Vamos a iniciar haciendo unos pequeños cortes en el huevito 461. Vamos a tomar nuestra pieza de unicel y vamos a cortar un poquito para darle la forma a lo que va a ser su manita. Cortamos una línea un poquito como de... todo el unicel tiene como una línea, de ahí podemos agarrarla para medir y que no nos vayamos a ir como que un poquito chuequecitas. Aproximadamente dos centímetros pueden medir e ir marcando con un lápiz. Entonces podemos ir cortando lo que es así, con un cúter. En nuestra empresa tenemos una máquina que es cortadora, pero es muy fácil para hacer los cortes, pero también podemos utilizar un cúter. Entonces este sería el primer corte y luego la parte de aquí lo vamos a hacer así. Este es para hacer su manita. Ya que está así, lo que vamos a hacer es lijarla con una lija gruesa del número 80. Vamos a hacer como una textura que quede así como rasposita. Todas las piezas van a ir lijadas de esa forma. Solo se va a lijar de esta forma. Le vamos a lijar, a redondearle. Ya que está esta parte así, lo que vamos a hacer también es marcar estas líneas. Igual va a ser con la lija y solo le vamos a hacer como unas ranuritas de esta forma. Y entonces de esta forma tendríamos lo que es su manita. Este es el huevo 461. Con el 462 vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar también con nuestra regla para guiarnos. Para mí es más fácil y creo que es para todas lo ideal ir marcando para que nos queden nuestros cortes bien. De todos modos, si quedara un poquito chueco, pues con la lija nos apoyamos y le vamos moldeando todas las partes. Aquí lo que vamos a hacer es marcarlo, pero de esta forma como diagonal. Y luego una parte aquí plana. Esta pieza es para dar esta forma, que es parte de su piernita del conejo. Ya que está de esta forma, igual vamos a lijar como haciéndole un pequeño huequecito aquí, igual con la lija del número 80. Esto es para que embone bien a la pieza que le vamos a unir en su cuerpo. Y poco a poquito le vamos viendo y le vamos a ir midiendo después ya que esté nuestra pieza. Si no embona, pues le podemos ir lijando para que quede perfecto en el cuerpecito. De esta forma quedaría su piernita. Ahora vamos con lo que es su piecito. Es el huevito 463. Igual vamos a cortar esta parte, un pedacito. Y luego una parte plana. Con mucho cuidado, su cúter sí debe de tener un poquito, bueno, un muy buen filo en su navajita para que no les cueste tanto trabajo. Ya que está así, entonces volvemos a lijar. Igual redondeamos. Lijamos aquí en la parte superior, un huevito. Así, van a hacer dos piezas. Ahora, esta es una esfera del número 11. Lo que vamos a hacer, todas, como les comentaba, tienen una línea. De esa línea hacia la mitad de la esfera pueden marcar 4.5 centímetros aproximadamente o 5. Y ahí vamos a hacer igual un corte. Ya que está así, vamos a lijar igual con la misma lija del número 80. Y vamos a redondear esta parte de aquí. También lo que vamos a cortar es un... Marquen un circulito en la parte de en medio. Esta nos va a servir como apoyo. Igual con la lija hacemos esto. Con el cuerpecito lo vamos a lijar. Todo, todo. Las dos piezas. Ya que lo lijamos, vamos a pegar con silicón caliente para unir las dos piezas. Con mucho cuidado, no se vayan a quemar. Y así. Ya que está así, podemos ocupar un moldecito, un circulito. Marcarle aquí el círculo para poder hacer el hueco. Y cortarle con el cúter. Es como una guía nada más. Ya quedó el hueco. Ya quedó el huequecito. Y entonces le vamos a lijar un poquito. Esta es la mitad de una esfera del número 6. Solo la van a cortar igual. La mitad. Y van a lijar un poquito en la parte de en medio. Hacerle una ranura. Dos. Y en medio un pequeño circulito que es para su boquita. Así. Así, miren. Después vamos a utilizar dos conos del 511. Y lo que vamos a hacer es cortar como un diagonal. Aquí marcamos aproximadamente 8 centímetros. Y del otro lado serían 5. Cortamos en diagonal. Esta forma. Y después vamos a cortar esta parte que sería como que la puntita del cono. Y otra parte así como planita. Esto es para que embone bien en la parte de su cuerpo. ¿Sí? Esto sería así. Pero como va a ser parte de su bracito. Entonces lo vamos a voltear de esta forma. Para que así quede de este lado. Y esta igual se va a lijar. Ok. Después lo que vamos a poner es un palillo en cada pieza. Esto es para apoyarnos en nuestra plaquita. Y todas nuestras piezas que ya lijamos, pegamos y eso. Las vamos a pintar en tono blanco. ¿Sí? Todas, todas. Utilizamos un pincel de cerdas suaves. Vamos a recortar dos piezas de este tono como cremita para sus orejas. Ustedes los pueden hacer del tono que sea. Y también ocupamos foamy, pero es como si fuera toallita para sus orejas. El circulito que es para su pancita también, de foamy. Y listoncito para hacer su moño. Este, de la esfera pequeñita que fue del doble cero. Esa la pintamos en tono rosita que es para su nariz. Y entonces vamos a empezar a hacer lo de su orejita. Esto va a ser igual con pintura. Y le vamos a hacer unas líneas. Lo que vamos a utilizar es un pincel para biselar. Solo vamos a tomar tantita pintura con la puntita y lo vamos a meter en agua. Vamos a retirar el exceso de agua. Y entonces sí vamos a hacer en la orillita. Ya que hicimos en la línea, que es todo el contorno, vamos a hacer como unas pequeñas crucecitas. Del mismo tono. Ahorita no se alcanza a percibir mucho, porque está fresca la pintura. Pero ya una vez seca, pues se nota el, donde se hizo las líneas. Ok, vamos a dejar secar. Y mientras seca este, vamos a hacer igual su pancita. Ya que está la línea, entonces sí, ahora con la pintura en blanco, le vamos a hacer unos pequeños puntitos. De esta forma. Ya es de su gusto. Si le ponen poquitos o muchos, ya es ahora sí que a consideración de cada quien. Así, de esta forma. Dejamos que seque. Y vamos a armar su orejita. Para esto necesitamos las dos piezas y un pedacito de alambre. Este lo vamos a pegar en la orillita de la oreja con silicón caliente. Con mucho cuidadito, no se vayan a quemar. Y lo ponemos. Dejamos un pedacito de alambre hacia afuera. Esto nos va a ayudar a introducirlo en la parte de la cabecita. Para que tenga un mejor soporte. Después vamos a unir la otra pieza. Le ponemos igual silicón. Y entonces ponemos la otra parte. Ya que está así, entonces vamos a poner la otra parte. A esta, ya que seque, le vamos a hacer unas pequeñas líneas en tono blanco para que dé este efecto. Y ahora sí, lo pegamos a esta. vamos a ponerle palillo a nuestras piezas esto es para ir ensamblándolo o armándolo aquí vamos a poner dos y le vamos a poner silicón así, dejamos que vaya secando aquí que son sus bracitos vamos a poner la mitad hacemos con la punta un hoyito va para la parte de afuera igual un palillo igual la puntita hacia afuera y ahora sí vamos a armar ponemos silicón en el palillo y un poquito en el unicel y lo vamos a introducir de esta forma unimos nuestras piezas ahora le vamos a pegar su panchita pueden utilizar silicón caliente o frío el frío lo que les va a ayudar es que si no lo pusieron en el lugar correcto pues tienen la oportunidad de moverlo pero con el caliente pues sí nos es más difícil ahora vamos a ponerle su naricita y vamos a hacer un moñito también miren qué bonito va quedando sus orejitas por eso les decía que dejáramos un pedacito aquí lo vamos a meter y ahora sólo nos falta ponerle sus ojitos pueden utilizar dos bolsitas o pintados también si no tienen pueden pintarlos nada más y podemos hacer el hoyito con el palillo para que no nos cueste tanto trabajo meterla los ojitos ponemos tantito silicón y lo metemos miren cómo va quedando y ahora sólo vamos a pintarle sus cejas sólo con un pincel para delinear y entonces ahora sí le hacemos tenemos unos circulitos para pegárselos en las manitas y en los pies ahora los de sus pies ahora los de sus pies en un circulito lo que podemos hacer es hacer un pequeño corte aquí así y este lo vamos a poner aquí abajo igual con silicón caliente y lo ponemos así de esta forma esto nos va a servir para que podamos meter aquí unos dulcecitos o lo que prefieran regalar y vamos a utilizar un gis gis al pastel y un pompón con tantito nada más me gusta quitar el exceso para que no quede tanto y sólo le vamos a dar como un toquecito para sus chapitas ok tomamos la pintura y sólo le hacemos unos chiquitos espero les guste recuerden compartir nuestra página darnos like visiten nuestras redes sociales los esperamos en avenida 5 número 51 la colonia es granja san antonio y estamos muy cerca del metro escuadrón 201 esto es en en Iztapalapa hay muchísimo material para que ustedes puedan elaborar varias actividades y lo ocupen eso como distracción como negocio y pues para adornar su casa es espectacular y muy económico espero les haya gustado y pues los esperamos para la próxima muchas gracias y un saludo de todo navi en paques este a toda a todas ustedes muchas gracias y y y y y y y y y